todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita hola qué tal mi gente buenos días tardes noches madrugadas no sé a qué hora vayan a ver este vídeo pero espero que estén bien que todo este bien tengo algo que decirles a todos mis fans es algo muy importante para mí y quisiera pues que lo supieran y me apoyaran en esta decisión que he tomado en esto que lo voy a comentar pues en este momento quiero decirles de antemano que les agradezco mucho todo el cariño que siempre me han dado todo toda su buena vibra todo su todo 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 pues es que hemos pasado muchas cosas difíciles y bonitas y me han ayudado muchísimo en todo pero bueno lo que les quiero comentar es es esto y les voy a dar las razones también que son muy importantes he decidido dejar de tomar por una temporada dejar de tomar alcohol por una temporada indefinida no sé cuánto tiempo si mucho o poco no sé cuánto vaya a aguantar por eso les estoy pidiendo el apoyo a todos ustedes por varias razones por varias razones hay una razón muy importante y es la salud he tenido ciertos problemas de salud muy fuertes con mis cuerdas con mis cuerdas vocales con con este con el gastritis con el reflujo tengo un problema fuerte ya de reflujo y de gastritis y me está quemando las cuerdas y se me va como para el lado de acá derecho del pecho y por la espalda igual entonces hay veces que la noche las paso muy mal muy 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 mal con con esa parte y pues eso me indica que le tengo que bajar porque si se me queman las cuerdas y el estómago lo traigo lastimado y todo eso todo ese rollo voy a durar mucho menos tiempo cantando del que quiero cantarles y para mí es muy importante conservar mi voz conservar mi fuerza mi salud para poder ir a cantarles a donde sea que pueda cantarles esa es una razón la salud otra razón muy y muy 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 importante es porque mi madre se preocupa mucho cuando me ve tomando y ustedes dirán bueno el flaco ya está grande ya 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 es un señor ya es este es un vato pues que no tiene que pedirle permiso a nadie ni mucho menos tienen razón yo soy un adulto pero para mí ver feliz a mi madre y verla contenta y verla sin preocupaciones en estos años que ella tiene que ya no es una ya no está tan jovencita ya está es un poco grande yo le quiero dar años de calidad y le quiero dar años de felicidad y pues los que tengan a su madrecita me van a entender yo la respeto mucho para mí mi madre y mi padre son esos dos grandes pilares que que yo respeto mucho y su palabra lo que dicen son ley siempre quieren lo mejor para uno los papás siempre quieren lo mejor para uno entonces se lo prometí a mi madre cuando se lo dije hace unos días estuvo muy contenta me dijo que bueno gracias y yo sé que va a estar más tranquila y más a gusto yo también a nivel salud pues mucho mejor otra de las razones importantes es en apoyo también a mi compa ya que también está dejando de pistear por una razón muy importante que él ya se las dijo entonces compa ya aquí aquí estoy apoyándolo también este vamos a unirnos a este rollo de no pistear por un tiempo no porque no quiero poner una fecha o decir tanto tiempo tanto tiempo o sea vamos a ver cuánto puedo y también cuánto ustedes me apoyan como público que sé que me quieren mucho entonces les voy a agradecer mucho y que no se agüiten si estamos en un evento y pues me ven tomando agüita o refresco otra